Daremos la canción Alme en los Labios Cuando de nuestro amor La llama apasionada Dentro tu pecho amante Contiempra tu instintiva Ya que solo por ti La vida no es amante El día en que me falte Me arrancaré la vida Porque mi pensamiento Lleno de este cariño Que en una hora feliz Si eres clavo tuyo Luego de tu subida Te fuiste como un niño Que se derme soñando El suave en toda junta Para envolverte en besa Quisiera ser el viento Y quisiera ser tonto Lo que en tu mano toca Ser tu sonrisa Decirte la inefa Pasión que me devora Que se derme soñando Que su acento de su acento de rumbo Que se derme soñando Que su acento de rumbo Que su acento de rumbo Te neuve en el enero Que su acento de rumbo Que su acento de rumbo Es anal Cage